bienvenidos a este vídeo de vba estel avanzado yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con 25 años de experiencia en esta dirección puedes ver tanto mi experiencia como las certificaciones que tengo los requisitos previos para hacer el curso es tener conocimientos avanzados de este también tener conocimientos de programación en vba para estel por lo que es recomendable hacer primero el curso de vba estel básico en este curso que vamos a ver vamos a ver cómo podemos trabajar con formularios y de esa manera interactuar mucho más con el usuario vamos a ver también distintos ejemplos que están ya hechos para poder ver la utilidad práctica que tiene todo lo que vamos a ir haciendo también vamos a comunicarnos con el resto de los programas de office para poder por ejemplo mandar un correo desde outlook y también veremos cómo podemos acceder a los datos que estén guardados en otro programa de bases de datos los objetivos es el ver ejemplos prácticos el ver que el vba no se acaba solo dentro de este sino que podemos conectar con otros programas grabando una macro como sabemos sólo podemos grabar dentro del programa en el que estamos también vamos a aprender a utilizar los formularios para que los usuarios puedan elegir exactamente lo que quieran hacer no tiene por qué ser una macro cuadriculada que siempre haga lo mismo también podemos conectar con otros programas de bases de datos y volcar los datos y los podemos nosotros modificar desde este hasta aquí este vídeo sobre vba estel espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre vba estel haz clic en el botón y accede ahora al curso de open webinas